Música Locales, colectivos cambian sus recorridos en Paraná por cortes en Avenida Ramírez y alrededores. La medida se da a partir de hoy martes por obras de reparación en la zona. Se modifica el trayecto de colectivos durante 15 días y cambian de lugar las paradas. Labraron actas por alcoholemia y clausuraron un bar el fin de semana en Paraná. La municipalidad realizó nuevamente operativos en bares y distintos sectores de la ciudad. Se labraron actas por alcoholemia positiva y falta de documentación. Asimismo, controló que en bares se cumplan con los protocolos. Enersa reabre su oficina comercial en Paraná con atención restringida. Será a partir de hoy martes. Los usuarios podrán acercarse a la empresa de 8 a 13 horas por sistema de turno online o por último número de DNI. Música 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 Música